¿Cómo están mi gente? ¿Cómo están aprovechando estos tiempos de resguardo y de protección? Nosotros en la banda RECODO seguimos unidos a través de la instancia pero más inspirados que nunca para preparar un regreso a los escenarios más espectacular con elementos musicales que te harán vivir una gran experiencia canción tras canción. Les cuento mi raza que uno de los proyectos que teníamos preparado para todos ustedes el lanzamiento del nuevo sencillo de la banda RECODO para este mes de mayo estreno que tendrá que adelantarse para todos ustedes ya que este tema se ha filtrado en internet por algunas personas que estuvieron al alcance de esta nueva canción exponiéndola en algunas redes sociales y plataformas musicales que nos obligan a adelantar el estreno, un estreno que queremos hacer con todas las sorpresas que trae esta nueva canción en forma y calidad. Así que mi gente, si se encuentran con esta nueva canción de la banda RECODO espera el estreno oficial este 24 de abril para que la disfrutes a todo lo que da. Gracias. 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 Gracias.